En esta sociedad de falsedad ideológica, hoy es un día no laborable. No es feriado, pero es un día no laborable. Son esos inventos que hacen los argentinos, o que hacemos los argentinos, donde primero inventamos la trampa y después hacemos la ley. Junto con Venezuela somos el país que tiene mayor cantidad de días de descanso, en un país que está todo por hacer y donde la gente necesita trabajar. Puesto así, de manifiesto, esta falsedad ideológica y llevada al gobierno de turno, nos encontramos con que Mauricio Macri, hoy a las 11 de la mañana, se va a encontrar con un nuevo representante del espanto económico nacional que lo saca de la provincia de Buenos Aires, se lo quita a Vidal, para ponerlo en la nación porque no es que él cambió el ministro de Hacienda. No, no, se le fue el ministro de Hacienda porque no tenía cara para sentarse frente al Fondo Monetario Internacional, del que se había convertido en un verdadero delegado, a pesar de que ya no estaba Cristian Lagarde, que hay una nueva representante, pero ya él no tenía cara para ir a decir lo que sabía que no se había cumplido, cuya meta había sido total y absolutamente destruida por una decisión política del propio Mauricio Macri. Este aquí entonces, que Macri no le pide la renuncia a nadie porque él lo que necesita son cómplices, no un gabinete para que lo asesore, no es el mejor gabinete de los últimos 50 años, sino que son los cómplices que quieren el presidente que estén con él. Bueno, pegó un portazo y se le fue el tomador de whisky en los programas de televisión, de donde surgió como ministro recomendado por la Nación y Clarín, y que ya, en su turno, nosotros observamos, cuando lo nombraron por las cosas que hacía, que vivía en un terreno baldío, nunca había declarado la propiedad que tenía para no pagar impuestos en el gobierno de la ciudad, que tenía todo su dinero en el exterior y que se fue mucho más rico de lo que entró, Dujovne es el ejemplo del funcionario que vino a chupar de la teta del Estado para ver qué jugo le daba esa leche y después pegó un portazo y se fue. Dejó el daño hecho y ahora lo reemplaza Hernán Lacunza, un hombre que el sábado recibió una convocatoria urgente. Estaba esquiando en el sur, estaba con su familia. En un momento determinado se lo vio de muy mal humor. La mujer le dice, ¿qué te pasa? Dice, en tres minutos me amargaron. Se refería a que como simpatizante de Racing, Lacunza estaba acusando, la goleada, que River le estaba haciendo a Racing en el mismísimo presidente Perón. En ese momento sonó el teléfono para convocarlo de urgencia porque iba a ser el nuevo responsable de la economía argentina. Es decir, el día que el ministro se sintió goleado, lo convocaron para que se haga cargo del desastre Dujovne. Se juntó justamente con el saliente, se reunieron ambos. Estuvo también el presidente del Banco Central, que antiguamente había estado trabajando con Hernán Lacunza en la provincia. Y finalmente, hoy a las 11 de la mañana, va a ir Hernán Lacunza a decirle a Macri las ideas que con urgencia hay que tomar para serenar esta marea que amaga con llevárselos a todos puestos y lo que es más grave es que en el medio de la ola estamos los argentinos. En este gobierno de falsedad ideológica, les voy a contar algo que no tiene casi explicación. El presidente, Mauricio Macri, donó 100.000 pesos. Ustedes saben que los aportes a la campaña tienen que ser hechos públicos. Bueno, hizo un giro del Banco Galicia e hizo una donación para las PASO. La donación de Mauricio Macri de 100.000 pesos para la campaña de las PASO se hizo fuera de término. O sea que donó 100.000 pesos que no se lo pudieron descontar. Lo hizo por la galería, lo hizo fuera de término. Dijo, donó 100.000 pesos para la campaña de las PASO, pero lo dejo en mi bolsillo porque en total lo estoy haciendo fuera de tiempo. Sale simplemente publicado, quedo como que lo doné, pero la plata no sale. Esto pasa con el mismísimo presidente que no sabe si es presidente o candidato porque confunde los roles de tal forma y de tal manera que todas estas medidas que las ha tomado como candidato y no como presidente tienen consecuencias. El tema del IVA es uno de los temas más preocupantes porque no hay, en el último caso, cómo descargar. Los grandes hipermercados sí, porque como tienen que tributar otros impuestos, bueno, de ahí pueden descontar el IVA final. Pero los pequeños y medianos se encuentran con que en un momento determinado ellos compraron mercadería con IVA incluido, la tienen que vender sin el IVA y si no hay una resolución de la AFIP que reglamente de qué forma se le va a hacer una nota de crédito o de qué forma se le va a devolver este dinero, termina el último consumiéndose un IVA como propio. Es decir, no lo puede volcar a la venta y lo tiene que asumir como propio. Todo un mamarracho porque no está ni siquiera planificado, no han ni siquiera hablado con los técnicos de la AFIP que están estudiando en este momento para sacar alguna resolución que pueda arreglar este lío. Y en el mientras tanto se le va al ministro porque dice, yo no tengo cara para presentarme en el Fondo Monetario porque hemos pateado el acuerdo con el Fondo. Bueno, estamos muy mal. La verdad que estamos muy mal y estamos en una improvisación constante y permanente de un presidente que desde el primer momento no dijo la verdad, desde el primer momento vinieron con una promesa que no cumplieron y que ahora en el medio del tsunami quieren llegar a la costa de cualquier forma y entonces toman todas las medidas que no creen. Así como cuando fueron al Fondo Monetario Internacional no fueron al principio, porque si hubieran creído que el Fondo era la solución no vinieron al principio, fueron al final, cuando ya no tenían timbre de la usura por tocar, entonces dijeron, bueno, vamos al fondo, lo llamaron a Trump para que le dieran una mano. Ahora, cuando ya no tienen más timbres para tocar, empiezan a temer medidas, entre comillas, populistas, a ver si pueden de alguna manera evitar lo que es ya una verdadera catástrofe. Y es una catástrofe para ellos, no solamente para los argentinos, porque le han comenzado a pedir entrevistas y audiencias a Alberto Fernández, que ni siquiera ha ganado nada, es un ganador político, pero no jurídico, todavía no es nada, tiene que pasarse la elección de octubre, le han pedido entrevistas, desde Mañeto, pasando por los periodistas, como ya se lo mencioné la semana pasada, y pasando por los empresarios. Ya Constantini criticó al gobierno, Alperín, Alperín, el hombre más ponderado de Macri, de Mercado Abierto, fue a visitarlo personalmente a las oficinas de la calle México, los banqueros quieren escuchar a ver qué dice Alberto Fernández, es decir, hay una transferencia hacia el que políticamente ganó, repito, pero no jurídicamente, porque se dan cuenta que Macri está en el final. Se le están yendo los propios, es decir, los que en algún momento Macri creyó que poniendo a toda la geocracia en el gobierno los iba a tener con ellos y que finalmente se dieron cuenta que nunca les había ido tan mal con este gobierno y que nunca les había ido tan bien que con las medidas del imaginario gobierno, entre comillas, populista. Es decir, empezaron a darse cuenta que siempre ganaron con los gobiernos que están más cerca del pueblo y no con los gobiernos liberales que declaman, pero que los terminan perjudicando. Y finalmente, en esta introducción a una jornada no laborable y finalmente, como el presidente vive descansando, ese presidente que más vacaciones se tomó en toda la historia de los presidentes, en la Quinta de los Abrojos se va a reunir con el nuevo ministro de Hacienda, el ex ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires. No lo hace en la residencia de Olivos, sino en la Quinta Particular, porque todo es privado en la vida de Macri. Todo, hasta las decisiones de gobierno las toma en la Quinta que tiene en el distrito de Malvinas, Argentina, en Los Polvorines, el presidente de la República. Allí a las 11 de la mañana irá el nuevo ministro para decirle estas son las medidas urgentes que hay que tomar. Ya habló con el presidente del Banco Central. Pero en el medio subyace la denuncia presentada contra el presidente de la nación por haber ordenado lo que denunció Regrado, por haber ordenado aparentemente que la divisa norteamericana circulara libremente y que el Banco Central no operara, no actuara, cuando la carta orgánica del Banco Central dice que los responsables del banco tienen que cuidar la moneda argentina y que además son prescindentes de las decisiones del gobierno nacional. Ojo con este tema porque si al gobierno anterior le llevaron a juicio a Cristina por los dólares a futuro que fue una decisión política, no quiero ni pensar cuando Macri termine las explicaciones judiciales que va a tener que dar si es cierto que se comprueba que hubo una orden política para dejar flotar la moneda y echarle la culpa a los que votaron equivocadamente como lo dijo la primera vez donde puso de manifiesto su verdadera personalidad y no después donde jugó al arrepentido por consejos de la mayoría del gabinete. El presidente está perdido. Nadie lo ayuda en su entorno. Algunos que le faltan las pastillas creen que van a salir muertos de olivo. Otros piensan que a lo mejor con este ministro que está un poco más sensibilizado de lo popular pueden tomar algunas medidas que le alcanza para que no llegue Alberto Fernández al 45%. Otros apuestan a no perder los municipios que tienen. Otros dicen por lo menos conservemos los diputados. Están perdidos. Pero lo triste de esto es que nos han perdido a nosotros a los argentinos a los que nos han complicado las condiciones de vida. Y este presidente elegido por el voto ciudadano y castigado por el voto de las PASO todavía sigue siendo presidente más allá de que él se siente candidato y toma medida como candidato. Si no opera como presidente de aquí a diciembre la cosa puede estar mucho peor de lo que hoy aparece. Hoy es un día no laborable en una Argentina que necesita trabajar.